Va con una espada y unos guantes blancos. La Orden de Malta tiene una capa, utiliza una capa negra como esta, para sus eventos religiosos. Es muy común. Ah, va a hacer una capa, digamos. Esta capa es del Santo Sepulcro de Jerusalén. Y es una capa maravillosa. ¡Guau! ¿Por qué es tan larga? Porque es una capa de viaje, y con esta cola cubrían al caballo. De esa forma, jinete y montura eran una bola blanca que tenía una cruz roja en el pecho. Si lo multiplicamos por 200 caballeros, era un efecto... ...grusal. Recuerden que los uniformes nacen justamente con ese fin, de generar un efecto psicológico. Tenemos aquí la Orden de Savoy, una orden italiana, que tiene también su capa de eventos religiosos. Y aquí tenemos una capa muy maca de la Orden Constantiniana. Corresponde a Anina Hendritch. Harry Potter está ahí. Ah, vale. No, al revés. Harry Potter se basó en la Orden Constantiniana. Vale. El último uniforme pertenece al cuerpo diplomático belga, porque el padre de Anina fue embajador en Rusia. Cuando él fallece, Anina dona el uniforme para la colección. Pero no tiene que ver con Montserrat. Se usa. Bueno, yo no sé si siguen reuniendo.